qué tal bienvenidos al canal mi nombre es julia miren el gatito siempre pidiendo de comer y mi bebé si se alcanza a ver ahí está dormida son las 9 45 y pues bueno así está este es un cobertor mío que mañana mañana me toca lavar cobijas y voy a cambiar este cobertor por eso está aquí pero miren ahorita voy a lavar los trastes voy a trapear y voy a barrer ni se imaginan lo que hice de comer la verdad es que me da mucha risa porque se les voy a mostrar ah por cierto miren vi esto aquí está mal esta maderita y me encantó como se ve yo creo que voy a ponerle todo esto hasta allá y las voy a barnizar bueno es que esta parte de aquí esta área la quiero arreglar bonita o sea esto de aquí por eso puse estas tablitas pongo aquí mis mis frasquitos este esta latita es de de los frijolitos que mi mamá vende entonces me gusta así como está y aquí puse el que era antes antes mi escritorio entonces quiero arreglar bueno me está gustando cómo va quedando esta área por eso de pieza es ahí dije a lo mejor hasta allá y tengo ahí tablitas de esas entonces bueno son palos no sé cómo se llaman pero esos van ahí bueno les quiero poner ahí y bueno miren ya ya ven que les había comentado que bueno este literal ya mí se me acaba como de sábado a sábado de viernes a viernes depende de cómo hago entonces hoy se me acabaron las verduras y y se me acabó también el arroz entonces yo dije no quiero hacer y no se rían no me critiquen no pongan cara de fuchi miren son 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 frijolitos con albóndigas no ni tiene ni idea ya los probé y la verdad es de que están muy ricos tengo tantito arroz que que las voy a acompañar con arroz pero aquí están de todas maneras las rellené con arroz esto estas me salieron seis albóndigas es que mi ollita esta ollita es como de que será como dos litros más o menos no sé pero pero bueno eso es lo que vamos a cenar ahorita también vamos a cenar avena y pan pero bueno eso es lo que hice de comer y bueno quería compartir celos no hay receta especial no hay receta secreta es albóndigas normales las sellé para que no se me deshicieran los rellené de a por cierto les puse a las a las creo que bueno hay a las albóndigas les puse avena avena arroz cebolla y sal y huevo nada más pero así las quise hacer y y bueno este se ven se me dijo es que el otro día vi que cosieron por ahí había un meme que cosieron el pollo en los frijoles y salga salió el pollo en negro así como ahorita pero bueno ya bueno me voy a apurar hacer esto y le voy a dar tantito de comer a este gato porque le di hace ratito pero que creen que se salió y la perrita se lo comió entonces éste se queda sin comer y como éste nada más come pura croqueta o sea come croqueta y come atún come pescado come que más que más sobres sobres de whiskas y cosas así entonces es lo único que come este animalito entonces miren hasta no cerró el ojo entonces este toby espera sus croquetas que si le voy a servir ahorita aunque sea unas pocas porque como es temprano todavía no se va a llenar y va a querer más en otro rato pero bueno por cierto me acabo de bañar miren me acabo de bañar se ve así por mi foco no sé ese ese foco me va a pasar es lo mismo verdad aquí está se ve que tengo filtros pero no tengo filtros bueno ya todos los celulares tienen filtros no les decía que me acabo de bañar y me estaba haciendo el masaje en la cara porque de repente la siento como cansadona y así pero me hago el masaje pero ahorita me voy a apurar voy a lavar esos trastes acomodar todos con la esperanza de que mi hija se levante temprano o sea ahorita que se despierte igual no me gusta hacer eso pero quiero que se despierte porque se va a despertar seguro a la una o dos de la mañana yo tengo que hacer mi tarea y si no ya no me voy a dormir y mañana tengo que ir por unos dulces entonces me voy a levantar nueve de la mañana y quiero que esta bebé me deje dormir ay me enderece y me dolió ay fiel de edad bueno ya entonces les digo que voy a apurarme a ver si se despierta que lo dudo mucho porque estuvo todo el día despierta entonces se durmió como a las ay dije que iba a llevar una bitácora porque si necesitas llevar una bitácora de esta situación pero bueno olvídenlo ya se me olvidó a mí pero me voy a apurar en lo que llegan estos niños a ver si termino de nada más eso limpiar eso y darle una trapeada entonces pues no voy a apurar ¡Gracias! 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 Para que mis hijos ya lleguen y... y no... y ya no haga yo nada más que... pues servirles de... de comer pero... creo que no creo que no me estoy apurando creo que estoy perdiendo mucho tiempo pero bueno voy a... estoy haciendo todo lo posible para apurarme rápidamente a mí no me gusta lavar los trastes por ejemplo por ejemplo así todos revueltos pero... ahorita como ya se me hizo tarde y aparte... ¿cómo se llama? aparte me... tengo todo así revuelto no puedo perder ya tiempo miren... esta olla... es la... la de batalla... la que usamos mucho... muchísimo... no... no la lavo con... con fibra... a pesar de que... de que si se le siente como... miren esto... esto de aquí... pero no la lavo con fibra... porque... siento yo que se va a rayar... se va a despegar... o no se miren... así como aquí... no creo que en serio... ustedes creen que siempre... siempre se me cae el agua... de aquí de repente... o sea... tengo... tengo que tener cuidado... porque... tengo que tener cuidado... porque está... ¿cómo se dice? ya no voy a platicar... porque... bueno... si voy a platicar... y ya veré... si... si quito el audio... o no... porque siento que... platicando... me tardo más... luego se les pasa... que uno platica... y uno se va tardando más... en hacer las cosas... ya vinieron mis hijos... pero voy a seguir... ¿cómo te fue fraco? ¿te vas a lavar las manos? ¿te vas a lavar las manos? ¿los otros? ¿sí? ya está dormida... ¿eh? sí está dormida... pero ya ves que... quiero que se despierte... las personas... un ver... te vas a lavar... de las manos... ¡ah! te vas a lavar... ¡ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.